¡Suscríbete al canal! Para evitar la radiación Vale, ahora ya más tranquilo Espera, ahí, ahora ya más tranquilo Vamos a parar esto Porque necesitábamos Tenemos dos tapones Dos tapones de un tubo Que leí en un documento Vamos a ver dónde está Diario María Leí en un documento Me parece que era el último El 6, no el 5 4, aquí Leí en un documento que necesitaba 3 Vale Tres manijas pequeñas Y dijo Espera aquí, luego se fue Necesito 3 de estas Vale, y tengo dos Con lo cual me falta una por conseguir Vale Bueno, vamos a probar más a fondo Porque aquí Me encontré con unos enemigos Que probé a dispararles con la escopeta Parecía que no nos hacía nada Voy a probar ahora En vez de con la escopeta Voy a probar con la lanza A ver si con la lanza Les hago algo Porque yo esto Más o menos lo tengo todo explorado Y no sé si alguno de esos enemigos Por aquí Me están bloqueando la entrada Algún sitio O algo Al acabar con ello Se me abrirá Alguna localización Bueno, vamos por aquí Vamos por partes Vamos Dentro del bajo 1 Vamos Bunker 1 A ver Bueno, esto ya lo vi Ahí encontré una de las pequeñas Mandijas esas Por aquí Vale, aquí nada Sí, todo esto ya lo tengo visto Espera, espera, espera Vale, aquí no veo nada Por aquí Bueno, bajamos Vale, aquí es donde tenía que poner las manijas Y necesitará, imagino, encontrar luego una Una garrafa para echar la gasolina Porque según el documento Eso sirve para sacar gasolina Vale Vale, aquí no hay nada No sé A ver si veo uno de esos bichos ¡Hostia! Joder ¿Ves? Sí, sí, se le puede dar Joder, me ha pegado un latigazo Me deja en peligro Qué susto me ha dado el cabrón, eh Tengo 7 de estas Si me echo otra, ¿qué pasa? Bien Vale, me he quedado bien Perfecto Vale Combinar Vale Vale, bueno Pues no lo hemos quitado en medio Y ya podemos pasar por aquí Torce ¡Ja, ja, ja! Aquí está la tapa de metal atornillable Que se utiliza para cubrir las tuberías Vale Y aquí tengo para guardar Joder Y eso que estuve dando vueltas En el capítulo anterior Que no he encontrado un punto para guardar Bueno, pues vamos a usar la cinta que la tengo por aquí Tengo 11 Venga, dale caña Aquí mismo Aquí mismo, en el B Sí Perfecto Vale Pues me salió más de uno de esos Así que lo voy a buscar Y lo voy a eliminar a todos Porque voy bastante bien de munición Y con 3 descargas de esas Tumba uno Vale Ahora tendré que encontrar Cuidado, que es solo una trampa Sí Ya lo vimos Digo yo que tendré que encontrar Una lata de gasolina O un recipiente A donde echar la gasolina Venga, sigamos bajando Había más de uno de esos del martillo Vale Esto Por aquí nada, ¿no? A ver Vale, viene Pero no le estamos localizados ¿Por dónde? Acércate, campeón Eso es Dos Con tres, cae Vale El problema es que me he quedado ahora Sin munición de De la lanza Pues con la escopeta, macho Vale A ver ¿Ese por dónde venía? A ver ¿De dónde han salido esa mente? ¿Esto qué es? Esto no lo había probado yo Ahora por ahí Allá, un cristal No, no te pongas a recargar Joder A ver Apunta Mira, a ver No, no apunta Vale Vamos a ver si puedo Con la palanca Terminar de matarla Vale Dos tiros de escopeta Y dos golpes de palanca Perfecto Bueno saberlo Combinar Eso es Precación, ¿eh? Tranquilo A ver Por aquí tiene que haber algo interesante Otra puerta Otra puerta La cruz de ese Mertilla ¿Eso se mueve o no? No Vale Nada por aquí Vale Nada por aquí ¿Eh? Esto por ejemplo No lo había explorado No lo había explorado A ver Está todo ya despejado A ver Sí, pero parece que no hay nada interesante Por aquí Nada para coger No No Aquí ni grande Vale Venga Venga, vamos por aquí Venga, vamos por aquí ¿Qué es el buque? Esto Lo tengo mirado Por aquí no es Nunca trepe A ver Gran pila de zapatos Para niños Hay muchísimos Ya ve Vale Ahí no hay nada Para coger Por aquí pasé ¿Eh? Me suena Vale Claro es que aquí Aquí no hay nada Para coger Ahí vuelvo a salir Ahí Ah, esa puerta Esta puerta Bunker 13 Mira A lo mejor Bueno Me comería un montón De disparos Con la clavadora Cuida Joder Con los pichos Diario de Huertran Quilberger Redención Ha llegado el día Del sacrificio No ha llevado A las niñas Al templo Debo terminar De prepararme Para oficiar El ritual Este traje Siempre se ha sentido Tan pesado Sobre mis hombros Necesito una bebida Vale No hay nada más Por aquí no Vas a corriendo Anda Un tristan De estos Tiempos Sin verlos Vale Espera Eh Solo le puedo dar Con la escopeta Que tengo otra cosa Joder 49 disparos De la pistola De mano La virgen Debería gastar Alguno Vale Por aquí nada Prision Prision Vale Nada Por ahí Horrible Máquina de tortura Parece que no se han Utilizado Mucho tiempo Mira Esto me viene De muerte Tío Ya tengo 9 Y el que tengo Cargado 10 Vale Máquina de tortura Por donde viene Que no le Localizo Vale Espérate Se acerca Vale Vamos a entrar Y a salir Y equipate Eso es Vale Recarga Bien A ver Párgate Vale Dos tiros Desde cerca Con la escopeta Caen Pues no me voy a complicar Vale Joder ¿Y por qué en el capitán Antiguo le pegué un tiro Y parecía que no hice nada A ti? Mira Esto me viene de muerte Con la lanza eléctrica Bien Te la voy a recargar ahora mismo No Anda Dos Qué cabrón Una que me da tres Eh A ver Que por aquí Más cositas Aqueletos humanos Los huesos están fracturados ¿Qué le ha pasado a esta gente? Pues imagínate Vale Ni en broma Voy a mirar en el interior No me gustan los ataúdes Vale Por aquí hay un pasadillo A ver Nada por ahí Nada por aquí Solo puedo subir Por la escalera Me he dejado Una cosita por mirar Y no me gusta Dejarme cosas por mirar Vale Ahí no me dice nada nuevo Me parece que era por aquí Me había dejado por mirar aquí A ver si hubiera algo Nada No me dice lo mismo De los esqueletos Los huesos fracturados Vale Bueno Pues ya ahora Si que no me he dejado nada Vamos para allá Por el hueco este Por aquí Venga Todo recto Escalera para arriba Escalera para arriba A ver Un bote de gas Gastado Bueno Un bote de gas De gasolina Vamos Vale Pues ya sabemos Donde tenemos que echar La gasolina Chavales Y la gasolina ¿Para qué la querremos? Digo yo Lo más probable Es que haya muerto En este lugar Y ahora el secreto De un miembro De Pollux Os lo dejo chicos Pausáis Ya sabéis Para leerlo Solo hay sitio Para el mal Dice Por aquí no habrá nada No munición Ni nada Vale Bueno Tengo la gasolina Si pero ¿Qué tengo que hacer Con la gasolina? Sé que tengo que llenarla De gasolina Pero para qué Quiero usar gasolina Lo que quiero usar De hecho Seguimos mirando Seguro que me dejamos Algo por ahí Nada por ahí Un carter este Por ahí ¿Dónde voy? Cuidado Gracias A ver Pasamos Eh Cielo santo Estas personas Han sido selladas En las paredes Mientras aún Estaban vivas A ver ¿Dónde nos lleva esto? Otra Otra puerta más Un carter esa Nada por aquí Un pulmón de hierro Se utilizaron Durante la apagia Del brote De poliomielitis En los años 50 Vale Eh Espera Ahí hay Botiquín Bien ¿Eso es un tristán Del oro de martillo? A ver Pues si es Del oro de martillo Uso mejor Esto me gusta No, no era de martillo Pero le he metido El viaje igual Vale Fuera Vale Vale Abre ahí Vale 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 Hostia macho Que no No le había visto Cuidado No Que peligro Vamos a meterle un escopetazo y nos dejamos de tonterías, como nuevo eh, te has quedado como nuevo, bueno escopetazo, te relajan, joder, otra vez estoy en peligro tío, venga, vale, a ver, me llevo, me llevo esto, nada por aquí, aquí hay unos grifos, ¿dónde me lleva esto tío? Vale, una puerta, mira, la cantidad de munición de la pistola de clavos que tengo eh, flipas, nada por ahí, nada por ahí tampoco, escaleras al búnker, miren, perfecto, espérate que por aquí puedo bajar todavía un piso más, más munición, joder, cuántos, cuántos clavos llevo ya tío, 71 y 10 que hay cargado, 81 clavos, niño, a ver, esto que es, quita la rosca, ahhh, ahí hay que echar, se puede rellenar la gasolina, vale, y luego hay que tirar de ahí, vale, ya sé donde tengo que echar la gasolina, correcto, vale, sigamos, en el B4, vale, no hay nada por ahí, puedo bajar, el nivel inferior está inundado, seguramente, al usar este generador o lo que sea, bajaré el agua, digo yo, vale, bueno, de momento, ahí no hay nada más, vámonos para arriba, vámonos para arriba, hay que ir a hacer el puzzle, que estaba arriba del todo, yo creo, el B2, estaba todavía para arriba, en el B1 creo que estaba, vaya, no puedo, porque la escalera está en medio de ruido de ruido, tengo que subir por otro lado, vale, este le tomé, a ver esto dónde me lleva, no, me había parecido que podía tocar algo ahí, no, no puedo tocarlo, aquí está, a ver, lo primero que hay que hacer, es colocar la lata de gasolina, gasolina, perdón, usar, a ver, ahí, no, vale, y ahora nos tenemos que ir al puzzle, vamos a ver, a ver, doy por hecho, que el gasoil sube por este punto, la gasolina, perdón, y hay que hacer que salga por aquí, vale, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar desde atrás, y vamos a ir siguiendo el camino, estos tapones que tengo, se deben colocar en estos sitios, no, a ver, correcto, vale, y eso es para hacer que el líquido vaya solamente en una dirección, al igual que las pequeñas válvulas estas, bueno, empezamos, a ver, empezamos por aquí, subimos, ahí hemos cerrado, con lo cual seguimos por aquí, vale, este hay que cerrarle, porque si no, la gasolina se caería por ahí, cierrela, así está cerrada, vale, ahora tiene que tirar por aquí, y está cerrado, con lo cual, lo abrimos, vale, sigue por ahí, sube y llega a este punto, aquí tenemos un desvío, baja por aquí, sigue por aquí, esto hay que taparlo también, porque si no, se va a salir, lo usamos, vale, y luego, ahora nos hemos quedado aquí, aquí llega otro cruce, pero bueno, aquí podemos cerrar, al cerrar ahí, lo que hacemos es que la gasolina llegue a este punto de aquí, que bueno, era el mismo que hay, con lo cual solo hay una ruta para que continúe, por aquí, recto, seguimos, seguimos, aquí tenemos dos rutas, vale, podemos hacer que siga por aquí, bueno, esa está cerrada, con lo cual, aquí llegaría hasta este punto, vamos a suponer que tiene que venir por aquí, primero, vale, aquí se saldría, con lo cual, eso hay que cerrarlo también, correcto, entonces, baja por aquí, viene por aquí, sigue, sigue, esta está cerrada, la abrimos, sigue por aquí, y llega hasta este punto, vale, si nosotros lo que necesitamos es que llegue para el otro lado, esa tiene que estar cerrada, bien, bien, y esta también tiene que estar cerrada, entonces, llegaría a este punto de la gasolina, a esta tubería, bajaría abajo del todo, al bidón, creo que es así, creo que es así, vamos a probar, aquí, la tapa del recipiente debe estar abierta, lógico, ah, que hay que abrirla aquí, joder, pues el pueblo lo hemos hecho bien, lo que pasa que, a ver, examina, coño, es que si no se derrama todo, tío, que crack, venga, pongámoslo, ahí, eso es, dale, dale más, hay que llenarlo de todo, ah, bueno, sí, tiene un indicador aquí, ahora me fijo, está a tope, si le doy, yo creo que ya, un bote de gas gastado, a ver, nada que hacer aquí, a ver, no nos dice si está lleno, bueno, vamos a cerrar ahí, ahí pone que es verde, que la aguja está arriba del todo, con lo cual el indicador indica que está lleno, vale, pues ya está, venga, volvamos, aquí, hay que deshacer los pasos que hemos hecho, los últimos, me parece que vinimos por aquí, que hay otra puerta, sí, y aquí ya salimos a la escalera, por aquí, vale, pero tenemos que bajar, que el, lo de la gasolina está en el piso 4, y por aquí, a ver, es que cuando cambio la cámara, me hace esa pirula, vale, a ver, está abierto esto, vale, le llena, ahí la tapa del recipiente, la virgen, examina, vale, ahora, vale, está lleno, ¿no?, correcto, ahora, ahora, que van aquí, agua, jajaja, vale, vamos a ver, que es lo que se nos ha abierto por aquí, vamos a ver cómo voy de munición, a ver, me quedan 7 cartuchos de escopeta, un golpe de lanza, y tengo un huevo, pero un huevo, de, de disparos de la, de la agrapadora clavadora, para eso, madre mía, esto estaba enterrado bajo el agua, a ver si me da la agrapa de munición, que me diría muy bien, vale, hay una puerta, este es el bajo 6, y ya no hay más sitio, así que por aquí, corredor, eh, eso es un diario, sí, que es el, diario secreto del miembro de Pollux, ahora lo veo claro, no nos ha engañado, era toda una mentira, nos había prometido deshacernos de nuestras atormentadas vidas, nos dijo que los dioses nos habían trazado un camino sagrado, pero era toda mentira, esa cosa a la que llamamos dios, no era más que pura maldad, y el origen de las innumbrables, cosas que rondan la oscuridad, vaya con el abuelo, menudo pájaro, todo, sala de preparación, Emma, mi queridísima nieta, finalmente te has podido reencontrar con tu hermana, Noah, Noah, ha sobrevivido a la caída en el viejo puente, esto es una señal divina, un verdadero milagro, Dios probó mi fe, y ahora que he sido considerado digno, ha vuelto a mí, ¿cuál es tu papel en todo esto? mi papel, yo orquestré todo, hace 14 años cometí un error del que me arrepiento todos los días, esta vez no te dejaré escapar, esta vez no te dejaré escapar, te tengo justo donde quiero, ¿de qué demonios estás hablando? siempre en todo este tipo de juegos están los trastornados, que si el salvador, que si el momento, bueno, finalmente es el momento del ritual, con tu sangre y la de tu hermana, finalmente seremos testigos del nacimiento de nuestro salvador, en su gracia infinita, él me hará el nuevo papá, el sumo pontífice, todo imbécil engreído del Vaticano, se pudrirá en esta apestosa ciudad, estás loco, mataste a mi padre, y por tu culpa, tu propia hija y mi hermana Ana, han sido amenazadas por esa maldita radiación, ¿qué clase de monstruo eres? monstruo, me llaman monstruo, estaba dispuesto a serificar todo lo que amaba en nombre del creador, nada, trastornado como salen otros personajes en juegos como Silent Hill, que si un nuevo mundo, que si un nuevo diodo, prevalecerá, que si las almas son impías, el mismo rollo, nacerá de nuevo para purificar la tierra de estas almas impías, solo los verdaderos heredores del reino del dios, prevalecerán y crean un mundo nuevo, pégale un disparo, nada, después de lo que Tormanna le hizo a sus ojos, pensé que nunca más podríamos abrir la bóveda, vosotras dos, son las últimas gemelas que quedan con sangre sagrada, debo agradeceros el haberme dado acceso a este lugar, no podría haberlo hecho yo solo, pero tú, sacarte uno de tus ojos, eso fue absolutamente genial, no te dejaré usar a mi hermana y a mí para tus siniestros propósitos, no hay nada que puedas hacer para impedirlo, somos Pollux, descendientes de los que trajeron luz y oscuridad, somos los heredores elegidos para reinar sobre todo ser que camina sobre esta tierra, lo que sois es unos dementes, esta vez no hay puente del que saltar, regolcíjate, estás a punto de cumplir tu sagrado destino, no hay jamatoria, no pensaba hacerlo, de hecho, voy a por ti, atrápala, preparad a las gemelas para la ofrenda de sangre, me va a salir el tristán, y, anda, nuestros amigos del martillo, pues, venga, aguanta, aguanta, eso es, vale, estoy en precaución y si me pegan una hostia me voy a quedar quitado, échate una, y, venga, vale, quieto, vamos a recargar, son cuatro, tres, no me he fijado cuántos eran, vale, a ver si los puedo apuntar a todos, mira, mira la escopeta que poder tiene, son lentos, son lentos, por aquí campeón, eso, 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 yo creo que os juntéis, a ver, lo están bastante tocados, a este le voy a dar con la lanza, porque si, y ahora yo creo que ya con la pistola lo puedo rematar, porque, están bastante tocados, ¿qué demonios es eso que ha caído ahí? voy a cogerlo, caro, ¿qué es? una llave en forma de cruz con asa, esto es lo de la puerta principal de la mansión, a ver si hay cositas por aquí, mira, morfina, muy bien, aquí nada, pero, han salido de otros huecos por aquí, voy a mirar, porque a lo mejor hay alguna cosilla más por aquí, a ver, mira, cometita muy rica, cometita muy rica, cinco cartuchos, vale, y aquí hay algo más, más lanza, muy bien, pues, 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 combina, recarga, voy a ver la lanza, me ha gustado, he cogido el gusto, vale, con esa llave que me han dado, ahora tengo que poner aquí, usar, hola, como vea el abuelo, al cura, le veaba con la lanza, en el culo, por listo, vale, ahí no hay nada, ni este bicho, a ver, aquí se puede utilizar algo, eh, a ver, a ver, rematarla con el martillo, no sucede nada, a ver, tengo esto de aquí, hace un montón, antídoto, a ver, anda, ah, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que el monstruo que la perseguía era su bebe hermana, ¿eh? Un cortador de pernos viejo. Está un poco sedado, pero debería funcionar bien. Un cortador de pernos. Típica cita ya entre nosotros, ¿no? Lo siento, Ana. Durante años estuviste atrapada aquí sola. Ahora finalmente puedes regresar en paz. Hora de vengarse, ¿no? Vamos, a por él. Cementerio. Vale, suena la musiquilla del guardado. A ver, aquí tengo cinta, que la voy a coger. Vale. Por aquí, nada. Nada. No hay nada más, ¿no? Venga, pues vamos a guardar, porque esto tiene pinta de que viene el boss final, chavales. Un clásico, las agarré sin igual, por cierto, no. Usa. Venga, dale. Antes guardamos en el... En el B. Pues en el C, voy a guardar ahora. Eso es. A ver si por aquí hay más cositas para coger. No tiene pinta. Aquí vamos ya al matute, ¿eh? Vamos al matute. Miren. Diario de Bertrand Wilberger. Finalmente encontré mi propósito en la vida. La verdad me llegó a través de este libro y de la mano del creador. Ahora mismo estoy dentro del templo sagrado. En presencia de un dios esperando renacer, puedo ver claramente mi destino. Dedicaré mi vida al renacimiento de la secta Apolus. Juntos traeremos de vuelta a nuestro salvador, para que pueda devolver a la luz a este mundo mancillado. Vale. Sala de asesinatos. Se dice pronto, ¿eh? Ahí va. Ya no puedo volver atrás. Ja, 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 ja. Ya no puedo volver atrás. Así que mataste a esos idiotas, después de todo no eran dignos de la secta Apolus. Esto se ha acabado, Noah. Tu sueño grueso termina aquí. Sin el sangre de las espaldas, no podrás traer eso de vuelta a la vida. Esto se ha acabado, Noah. Tu espantoso sueño termina aquí. Sin la sangre de las gemelas, no podrás revivir esa cosa. He esperado tanto tiempo para revivir a nuestro salvador. Le mostraré que mi fe no tiene el índice. Eso no va a suceder. Oh, hija mía, ojalá tuviera fe. No. 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 Vale. Vale, y se supone que ese bicharraco es el boss final, pues hombre, darle con una pisadita. Ah, que me escupe desde lejos. Vale, pues me voy a acercar y te voy a meter con la jopeta. Cuidado. Cuidado. Vale, ya sé dónde hay que disparar. ¿No? Mira, aquí hay botiquín que me llevo. Esto me irá bien. Aquí. Soltaste. Vale, esto se puede. Espera un momento, es que peligro, eh. Vamos a mirar por aquí. La bush, muy bien. Sigue por aquí. Espérate, lo voy a hacer con la jopeta. Cuidado. Ahí no lo harán, eh. ¡Ay, qué lenta eres recargando, hija! ¡Ay, qué lenta eres recargando, hija! ¡Ay, qué lenta eres recargando! 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 Bueno, voy a subir ya a ver tiros. Vale. Ahí vamos, para allá. A ver. A ver. Ahí no me ha dado. Bien. Ahí no me ha dado. Vale. Hay que pulsar el botón. Por lo que veo cuando pasa. Vale, ya he pillado cómo va. Ahora no me deja. Bueno, vamos a buscar. Es fácil, eh. Solo hay que poner el pestillo, cerrar el pestillo. Por aquí. Ya te he pillado el patrón. Vale. Están los tres cerrados. Tengo que meterle tiros al dicho. Para que abra. Es que desde aquí no sé si autoapuntará. Sí. Vale. Pasamos. Omite, omite. Venga. Vale. Vamos a hacerlo bien. Uno. Dos. Tres. Vale. Este ya hay que olvidarse. Vamos al siguiente. A ver. No hay otro ojo de esos pequeños. Coídalo. cogelo hay que pegarle tiros vaya eso es venga, falta uno revisemos la munición quedan a 60 ese es el que tengo vale, los otros también donde estaba? allí para que desjusto eso es la munición justo en el momento uno dos y tres no 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 se había abierto la pasarela donde se había abierto la pasarela por aquí vamos 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 no 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 vale alcantarilla no 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 es que no puedo hacer nada y aquí ahí no puedo tirar para ningún lado y aquí lo único que me deja es ya no me deja hacer nada tengo que seguir hacia afuera digo por si me puedo llevar el cuerpo de las manos o lo que sea bueno suponiendo que esté muerta a lo mejor con el antídoto parecía que estaba muerta pero no vete a saber vamos a ver de todas formas tengo tengo donde inventarlo la llave de la mansión para poder salir aquí vale por ahí no es aquí digo yo que el el cura habrá caído ¿no? se ha cortado las venas vamos si ha sobrevivido a eso es un campeón de lobo vale estamos en la oficina bueno las espadas todas las armaduras se mueven todavía ¿eh? sala de reuniones por aquí espérate que no hay alguna sorpresita por eso me ha puesto la escopeta que contundencia tiene la escopeta ¿eh? este juego bueno, vámonos de aquí ya bueno, vámonos de aquí alguna cosa lo difícil queremos. No podemos cambiar el pasado. Pero un final malo o algo incompleto, algo, se nos ha escapado. Y a lo mejor estaba relacionado con la hermana, no lo sé. Bueno, ahora que ya he completado el juego ya podré mirar tranquilamente una guía y comprobar a ver si me he dejado alguna cosilla o no. Bueno, Torment of Souls. Vamos a partir de que... Esto es un juego indie, chicos. Tengo entendido que eran los diseñadores principales, son dos hermanos chilenos, que bueno, personalmente creo que han hecho un muy buen trabajo. Han hecho un muy buen trabajo porque entre otras cosas es un juego indie con unos valores de producción y de presupuesto y demás que no son muy altos y sinceramente han hecho un juego que está muy muy bien, muy entretenido. Con puzzles bastante puñeteros algunos, especialmente todavía no el de las espadas de los arcángeles. A mí me ha parecido un puzzle muy difícil y no le he pillado la relación. Hubiera agradecido en ese punto que es el único puzzle que hemos... tenido que tirar de guía, hubiera agradecido alguna nota aclaratoria que relacionara más los cuadros de los arcángeles con las agujas del reloj, porque no vi la relación. El resto de puzzles, bueno, pues ha habido todo. Ha habido muy sencillos, que lo hemos conseguido muy rápido y bueno, pues algunos otros que... que bueno, pues lo hemos tenido que dar alguna vuelta más, incluso alguno como el de la televisión, que lo saqué un poco de coña, pero realmente tenía la clave, la combinación apuntada en un documento. Simplemente no lo encontré en ese momento. Creo que esto va a sentar una base muy buena, ¿vale? Saldrá... yo espero que sigan adelante los programadores y saquen una segunda entrega con algunos... algunos añadidos que le vendrán muy bien al juego, como el tema del mapa, por ejemplo, desde el primer momento. Los puzzles algunos, ¿sabes? Será alguna pista que te haga poder relacionar lo que tienes a tu alrededor con el objeto con el que tienes que interactuar. Volvemos otra vez al puzzle del reloj, que me ha parecido muy complicado. Y bueno, algún problemilla por ahí con el tema del autoapuntado. Por lo demás, me ha parecido un juego muy bueno. Bueno, ya sabéis que encima ha salido a precio reducido. Mira, más pone aquí Ministerio de las Artes. Efectivamente, un juego apadrinado por el gobierno de Chile. Una iniciativa muy buena y creo que han hecho un buen trabajo. Para mí, un juego notable, ¿vale? No es sobresaliente, no es una obra maestra, pero sinceramente, me parece un juego notable. Aquí pone que veamos resultados. A ver si nos dice. Hemos tardado 10 horas, 53 minutos, 28. 11 guardados, 70 enemigos derrotados. Vale, diarios principales completados. Final, olvido, más, más. Ranking, 4 cruces, ¿vale? Bueno, voy a hacer una fotito. ¿Vale? Para inmortalizar el momento. Y nada más, chicos. No sé si ahora vendrá alguna escena. Vendría muy bien una escena porque el final, sí, es verdad que me ha dejado un poquito... Un poquito... No sé, un poquito soso al final, ¿vale? Alguna escena cinemática más, con alguna cosilla, se hubiera agradecido, ¿vale? De todas formas, vamos a salir. Voy a darle al botón. A ver si hace algo más. No. Nos manda al menú principal. Que, por cierto, no se ha bloqueado ningún modo nuevo, por lo que veo, ni nada. Quizá con este de final no. A lo mejor con otro sí. Ya digo, Tormentes Sol. Un juego notable. Me ha gustado mucho, chicos. Lo recomiendo. Y aquí se ha creado una muy buena base, ¿eh? Se ha creado una muy buena base. En futuras entregas seguramente veamos títulos de un nivel altísimo, ¿eh? Porque la base es buena, ¿vale? La base es buena. Simplemente unos retoquitos por aquí, otros retoquitos por allá. Y tenemos un gran juego sub-horror clásico. Al estilo como eran los Seile Films o los Resident Evil. Que son los juegos en los que se impidan. Bueno, y parte nada más, chicos. Otra serie completada. Vamos a cambiar esta vez de tercio. Voy a seguir teniendo más cosillas al canal. Pero el sub-horror lo aparcamos un poquito. Quizá algo más de aventuras, otra cosita. Y bueno, pues ya como siempre os digo, nos seguimos viendo por el canal. Gracias a todos los que habéis apoyado la serie. Me habéis acompañado hasta este punto. Mandaros un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho, chicos. Cuidaros. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.